En este momento la idea es explicar el ciclo de vida, tanto el ciclo de vida como nos puede afectar ciclo de vida para software y el ciclo de vida para aplicaciones en hardware electrónicas. Bien, entonces nuestro ciclo de vida en el momento que nos compete es el ciclo de vida del hardware. Pero el ciclo de vida del hardware, como estamos pasando de nuestra fase de técnico a tecnólogo, tiene que saber analizar para generar procesos de diseño. Bueno, antes del análisis, creería que la primera fase que les entra a ustedes para que puedan trabajar es la fase de licitación, punto inicial, saber hacer una fase de licitación. Pero la fase de licitación viene con cuántos actores involucrados en este proceso. Entonces está el actor 1, ¿cierto? Sería su cliente, su contratante, su empresa contratista, que tenga un requerimiento, ¿cierto? Y al tener una entrevista con ustedes, desee trabajar de la mano de ustedes o ustedes estén contratados a la empresa o sean contratantes. Entonces, o sean contratistas al contratante, ¿sí? Su actor usuario que requiere que tiene unos requerimientos, ese actor, ¿cierto? Entonces, nuestro cliente, este cliente, que quiere trabajar de la mano con ustedes, ¿cierto? Muchas veces ustedes no van a trabajar de la mano de un equipo de ingenieros de la empresa. No viene un equipo de ingenieros atrás que a ustedes le pueden entregar diagramas de proceso, que a ustedes les puedan entregar algoritmos, le puedan entregar un flujo que ellos desean para desarrollar una redactación mejora o desarrollar o hacer un diseño. No solamente en rediseño y redactación, sino en simplemente hacer un diseño. Entonces, cuando ustedes van a trabajar con la empresa, se encuentran casos en los que ellos tienen una idea vaga, tienen un reto a solucionar muy claro, tienen su reto, saben lo que quieren, pero la idea de la solución es vaga para ellos porque el proceso de ellos, su trabajo, su hacer y su conocer, no tienen las herramientas para saber cómo solucionarlo. Entonces, por eso están buscando a personas idóneas en estos procesos. Cuando ellos contemplan esta fase, vienen, tienen un sueño, tienen un objetivo intangible y se los plantean a ustedes. El planteamiento, llevar ese sueño intangible, plantearlo, aterrizarlo en planos, diagramas, claros, que sean claros, comprensibles por ustedes los tecnólogos, un técnico o un ingeniero. Puede ser una fase que puede demorar, si es un proyecto muy corto, un día, una hora, y si es proyectos grandes con entidades estatales, empresas grandes, industrias, muchas veces solamente esta fase de licitación les puede demorar un año o dos años. Entender qué quiere el cliente. Por esta fase, se puede cobrar solo. Solo esta fase implica, puede tener un costo, ¿cierto? Entonces, esta fase, solo puede hacer una fase de licitación, a ustedes les puede valer mucho tiempo y mucho esfuerzo entender a un cliente estatal, una entidad estatal, que tiene muchas subentidades, que quieren trabajar un sistema, que ese sistema depurarlo, hacerlo más limpio, o que ya tenían un sistema viejo, y el simplemente querer actualizar un sistema, requieren ustedes entender cómo está trabajando, cómo era el que trabaja, su metodología de trabajo, sus políticas empresariales, para poder dar la solución. La fase de licitación, se debe trabajar con mucho cuidado, porque cuando el cliente trabaja con ustedes, inmediatamente les dice cuánto vale eso. Inmediatamente. Pero ustedes, para ser responsables de eso, ustedes no pueden dar un precio inmediato, a menos de que tengan buena experiencia, inclusive si tengan buena experiencia, ese reto a solucionar, es muy grande, se pueden estar descachando, y comprometiéndose ya, a un costo, donde ustedes pueden entrar después, a ver su tiempo, esfuerzo involucrado, y no siendo retribuidos, sabiamente, a lo que ustedes invierten en tiempo, esfuerzo, recursos, materiales, su personal, que tiene que trabajar con ustedes. Ustedes no saben, si al momento, tienen que hacer contrataciones, de personal especializado, en un área, y si necesitan personal especializado, los costos aumentan, de, pues, de los, recursos humanos, que necesiten, y esos costos, donde van a ser reflejados, en su cliente. Entonces, yo diría, que si no tienen una buena experiencia, y si el proyecto es muy grande, no es bueno comprometerse, en una fase inicial, pero el cliente, siempre les va a jalar, cuánto les va a cobrar, porque necesita hacer también, una asignación presupuestal, para su proyecto, y saber si se puede desarrollar, o no se puede desarrollar. Bien, entonces, esto es un tire y afloje, entre ustedes dos, por cuestión de tiempo. Ahí hay una cosa, o pueden manejar el tiempo, yo creo que eso va en una balanza, por acá no sé si la tengo, va en una balanza, tiempo, siempre, versus, plata. Todo esto es en su balanza, que estoy colocando aquí. Esta balanza, puede estar manejándose en dos sentidos, en dos nortes. Entonces, al cliente, sí, puede colocar esto en una balanza, y puede estar disminuyendo la plata, sí, si ustedes, no tienen, la habilidad, y los conceptos, si no los tienen, las habilidades, y los conceptos, claros, o no los tienen, ni siquiera tienen, la habilidad, y el concepto, entonces, puede estar bajando la plata, pero ustedes pueden estar ganando tiempo. Si hagamos ganando el tiempo, frente a plata, ¿cierto? Entonces, ustedes pueden estar montando, también un negocio, en el que les digan, bueno, la plata que les cobro, va a ser menos, pero lo que yo necesito, es tiempo para adquirir, las habilidades, y estresas que ustedes requieren, yo tengo algunas, no las tengo todas, ¿sí? Eso, ¿en qué se pueden, ver, beneficiados, para el presupuesto? Entonces, llega un proceso, donde las matemáticas, sean requeridas, digamos que hacer un, filtro pasa altas, un filtro pasa medias, un filtro pasa bajas, transformadas de Fourier, de Laplace, esas no las tenemos, pero ustedes saben, qué es lo que necesita aprender, ¿sí? Para poder hacer un diseño, en, para poder hacer un diseño en baquelita, en protobobar, y de ahí ya pasará a un primer, prototipo funcional, usted sabe lo que necesita aprender, y hacer, eso, ¿en qué le puede bajar los costos? Puede bajar los costos, en que no necesita contratar, a un ingeniero especialista, ¿cierto? en comunicaciones, que te puede estar cobrando, solamente por 15 días, 6 millones, 8 millones de pesos, te puede estar bajando ese costo, lo que usted necesita, usted ya sabe, qué es lo que tiene que aprender, y ya sabe, qué es lo que eso, qué aprende, transformarlo en la habilidad, y eso, tiene un costo, que se viene, que se, siempre, pues, la idea es que lo pague el cliente, ¿no? si están en, es con un, un tipo de, con, un tipo de contrato, que sea, a punta de plata, porque pueden haber, otras, otras metodologías de pago, no solamente la plata, pero es lo que más nos interesa a nosotros, si es cuestión de plata, y el cliente, se entopan con, ni pymes, pymes, empresas muy pequeñas, unipersonales, dos, tres personas, no son empresas que tengan, 20 millones de pesos, en la billetera, para pagarle a usted, una cuota inicial, 5 millones por el arranque, 2 millones 500 para una empresa, es difícil sacarlos, ¿cierto? y necesitan tener garantías, como usted, le está pidiendo, elementos que usted no conoce, ¿sí? no los conoce, pero sí sabe, qué es lo que se necesita, lo importante es tener, la metodología, saber qué es lo que se necesita, qué conceptos se tiene, pues usted puede estar negociando, con el cliente, esta balanza, entonces le puede estar diciendo, bueno, hombre, yo eso, yo sé que lo que usted requiere, pero esto, yo no lo conozco, esto a usted le puede beneficiar, en una cosa, usted me da tiempo a mí, para aprender eso, ¿sí? y le reduzco los costos, porque yo al igual que estoy aprendiendo, y esto me sirve a un futuro, porque por eso pagan, a un futuro, ya cuando usted tenga, la experiencia, de un primer proyecto, ya puedes ya tener la experiencia, para empezar a entrar, en esos mercados, de esos proyectos, proyectos, ¿sí? hay clientes, claro, que ustedes, vienen, cuando usted va a un negocio, a cerrar un negocio, entonces, lo necesitan ya para allá, pero cuando usted va a mirar las billeteras, del cliente, el cliente, necesita las cosas ya para allá, pero la billetera, está sin fondos, en Colombia es así, el estado, es así, la empresa privada, es así, muy pocas empresas, industrias, son las que tienen, del ya para allá, y se pueden dar, el lujo de decir, pero ya, es ya, ¿sí? y mi billetera, está lista, para pagar lo que usted requiere, esas son las pocas empresas, que usted dice, bueno, de ahí, si usted está, diciéndome, necesita, el compromiso, es del tiempo, ¿cierto? pues le aumenta la plata, eso es así, a que necesita, un ingeniero de bases de datos, bueno, se le tiene, y se le consigue, que necesita, un graficador, bueno, se le tiene, ¿sí? que necesita, un ingeniero especializado, ¿en qué? en comunicaciones, se le tiene, listo, y ya, que necesita, un ingeniero especializado, en PCBs, ¿sí? en potencia, en control, se le tiene, pero todo eso vale, todo eso vale, y esas, en Colombia, esas empresas, que están dispuestas, a pagar, del ya para allá, son muy pocas, son muy pocas, entonces, lo importante, yo creo, es, saber lo que se, necesita hacer, saber lo que se, necesita aprender, para que disminuya esto, en su fase inicial, recuerdo, no hagan compromisos, y no saben económicos, Gracias.